¿Qué es la actividad que vamos a hacer fuera del aula? Bueno, a mí me gustaría ahora hablar un poquito en esta primera parte de la clase de las actividades que vamos a hacer fuera del aula. Porque es muy importante lo que hagamos dentro del aula, que en general es una actividad pasiva, por lo menos en el estilo que yo adopto, que es un defecto que tengo, demasiado antiguo el estilo mío. Yo les pido, si alguno de ustedes tiene que hacer preguntas, no se sienta avergonzado, pregunte, discuta. Si puede ser con micrófono, mejor para que se pueda entender la pregunta y después mi respuesta, porque si no, no se entiende lo que estamos preguntando. De manera tal que siéntanse libres, yo siempre digo, un punto más en un parcial el que disiente con el profesor. Si no estás de acuerdo conmigo, ya tenés un punto más para el parcial. Eso es lo importante en una democracia. Y tenemos que llevar la democracia también adentro del aula. No como en los posts de Facebook, que si estamos a favor del aborto, queremos que nos pongan todos amigos. Y si estamos en contra, también todos amigos. Pero es raro encontrar un foro donde se pueda discutir amistosamente distintas posiciones. Es lo importante de eso, valorar al que disiente. Bueno, actividades fuera del aula. La primera de ellas van a ser los trabajos prácticos que ustedes van a tener que hacer. Los trabajos prácticos van a ser cuatro. Que van a tener que hacer uno de arquitectura. Es decir, un edificio destacado que les haya llamado la atención. Otro va a ser de un monumento público. Todas estas informaciones ustedes también la tienen en una página historialarte.com.ar. Después tienen otro trabajo que es una iglesia, sea católica o no. Les explico por qué una iglesia, un templo. Porque en general, los edificios religiosos son los que permanecen en el tiempo, en la ciudad que cambia permanentemente. Entonces ustedes pueden apreciar los distintos estilos del pasado. Por eso una iglesia es importante, un templo. Puede ser de cualquier culto, de cualquier religión. Y por último, vamos a trabajar con un movimiento impresionante nuevo que es el arte funerario. Ustedes saben que toda ciudad importante de Europa, de Argentina, de cualquier lugar del mundo, tiene un espacio para honrar a sus difuntos, pero que a nosotros nos interesa mucho porque ahí las cosas no desaparecen, permanecen. Entonces ahí hay un gran museo de patrimonio turístico en los cementerios. ¿Ustedes se acuerdan cuando el líder del Rolling Stone vino a Buenos Aires? El primer lugar que fue, ¿a dónde fue? Al cementerio de la Recoleta. Muy bien, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes después vayan pensando en los trabajos prácticos que van a tener que realizarse en un cartón, con texto, yo después los voy a orientar, mejor les anticipo que vayan eligiendo algún edificio que les parezca de interés y después yo les voy a ir explicando cómo se hace en concreto, para no cargarlos de información ahora. Entonces, los trabajos prácticos, un tema muy importante para el desarrollo de esta clase. Gracias. 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 Gracias.